Venimos de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Arroyito. Salimos tempranito esta mañana de allá y a las 8 ya estábamos acá, listas para visitar la ciudad. ¿Con qué grados nos están visitando? Estamos con segundo año del nivel secundario. Un poco uno piensa en un objetivo cuando sale o hace una salida didáctica, en este caso en particular, ¿cuál fue el de la institución a que representan? Bueno, la institución siempre hace viajes educativos y es la primera vez que venimos a San Carlos, conocimos un poco la historia, nos interesó el tema de la cristalería, conocer la historia de la ciudad, el museo y bueno, nos parece un lugar interesante para venir y por eso nos decidimos por este lugar. ¿Conocían otras instituciones que por ahí hayan visitado San Carlos en algún otro momento? No, en realidad nos gustó la propuesta de esta empresa, CETIL, de poder realizar esta visita guiada. ¿Un poco qué itinerario realizaron? Bueno, por la mañana estuvimos recorriendo las cristalerías, el taller de cristalería, el taller de herrería, la venta de miniaturas y el taller de miniaturas, el museo, el museo local, la iglesia. Bueno, o sea que en breve ya están retornando a su lugar. ¿Cuántas horas tienen para volver? Tenemos tres horas de viaje. Bueno, vamos a hablar un poco con los protagonistas, que nos cuenten qué es lo que más les gustó de San Carlos. Lo que más me gustó fue la forma en que trabajaban todos los cristales, cómo fue creciendo la ciudad y las campanas que iban haciendo y todo el proceso que llevan. Uno cuando vuelve a su casa cuenta lo que más le gustó, lo que menos le gustó. En ese sentido, ¿también hay algo que por ahí se llevan de negativo de la ciudad? No, no, ni nada. Fue muy sorprendente de todas las cosas muy importantes que había. Ustedes saben que para nosotros Cristal San Carlos, la cristalería es muy importante porque es una empresa que tiene muchos años. ¿A ustedes les llamó la atención, digamos, los procesos productivos? ¿Qué es lo que más les impactó de la fábrica? A mí lo que más me impactó fue cuando, en un proceso, cuando cortan unos vasos y lo dejan bien armado. No sé cómo, pero sí, eso me... Que no tenga filo. Sí, eso. Exactamente. Y bueno, y San Carlos también tiene su historia. ¿Qué saben de la historia de San Carlos? ¿Saben que, por ejemplo, fue, digamos, conformada por inmigrantes? ¿Se relaciona por ahí con lo que ustedes traen de la historia de su lugar de origen también? No, o sea... Sí, sí. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar de nuestra ciudad que por ahí les llamó la atención? Que lo raro, cómo se formó, porque llamaron a un suizo que era un empresario, por decirlo así, que armaba colonias. Exacto, exacto. Un poco toda la región se conformó de esa manera, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que te haya gustado? ¿Tuvieron posibilidad de estar en contacto con la gente de San Carlos, de charlar o no? Con los trabajadores y con la guía. Exacto. Bueno, ¿se llevan una buena impresión entonces? Sí, sí. Bien. Como docentes por ahí uno piensa en recomendar estos lugares y después cuando uno vuelve que les sirva para trabajar en el aula. ¿Esto es así? ¿Lo van a continuar el trabajo? Sí, en realidad nosotros lo vamos a seguir trabajando en segundo año desde la materia química. Y bueno, la intención era ver el proceso, todo el proceso de este material, el cristal, desde la obtención hasta la obtención de la pieza, ¿no? ¿Esto es una escuela secundaria con qué terminalidad? Nosotros tenemos orientación en humanidades y ciencias sociales. O sea que toda la historia también les va a servir mucho. Sí, seguramente ya lo vamos a incorporar en nuestra rutina y probablemente el año que viene volvamos.